Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Eventos Universales. El día de hoy queremos compartirles un poco del servicio que hemos traído a este salón. El día de hoy, amigos, vengo con dos mujeres fuertes, luchonas, empoderadas. Y claro que sí, nosotras también podemos realizar este tipo de trabajos. Resulta que parte de nuestros compañeros ahorita se encuentran realizando instalación de carpas, lonas, que es como dentro de lo más complicado que se hace en este trabajo. Y pues el día de ayer mis compañeros vinieron a dejar mesas y sillas aquí al salón. Nos ayudaron a acomodarlas y lo que resta ahora por hacer es realizar el montaje de toda la mantelería que nos han solicitado nuestros clientes, toda la loza, cristalería. Y pues bueno, ahorita estamos encarreradas aquí para poder terminar lo más pronto posible. Ya más tarde llegan justamente nuestros compañeros aquí a reforzar el equipo para terminar más rápido. Pero pues ahorita estamos echándole carrera. Y bueno, vamos a tratar de terminar lo más pronto posible porque todavía adicionado a esto, tenemos que realizar la respectiva decoración del salón, como es la decoración del techo del salón, la decoración de mesa principal, la decoración de la mesa de pastel. Y pues bueno, nuestra clienta nos ha requerido prácticamente todo el servicio. Y ahorita pues ya es un poquito tarde, ya vamos avanzando en este sentido. Yo ya estoy esperando con ansias a nuestra clienta para que nos vaya dando el visto bueno. Y es que ya nos había dado un horario que iba a acudir aquí al salón, pero pues todavía no tiene posibilidad de llegar. Y pues bueno, vamos avanzando conforme a lo que íbamos quedando por medio del teléfono. Ahorita amigos ya está lloviendo aquí en el lugar de donde va a ser el evento. Vean qué bonito se ve en la parte de afuera. A mí me encanta, me encanta este clima lluvioso. Y pues está súper cómodo ahorita porque pues bueno, estamos adentro de aquí del salón. Aunque ya hay goteras, vean amigos, ya está goteando en varias partes, en varias zonitas de aquí del salón. De hecho tuvimos que mover también algunas mesas y algunas sillas donde les estaba cayendo gotera. Pero bueno, finalmente ahorita ya terminamos amigos. Ya no tarda en llegar la clienta y pues vamos a ver sus comentarios respecto a ver qué le parece. La verdad es que yo también me sentía un poco insegura en cuestión de las tonalidades de mantelería que ella eligió. Principalmente en el moño de la silla que es color melón y la servilleta que es en color palo de rosa. Sí me sentía yo un poco insegura del tono que ella había elegido porque pensé que iba a descombinar un poco. Pero ya ahorita montado todo, la verdad es que se ve muy bonito. Para este momento en el que les estoy narrando el video, ya es día sábado. Nuestra clienta se encargó de realizar todos los centros de mesa. Ella compró los jarrones, le colocó las flores. Y pues bueno, ella quedó encantada con las tonalidades que eligió. Y pues la verdad es que sí estuvo muy bonito. Sí se ve muy bonito. Les digo que yo pensé que iba a desentonar un poco, pero todo combina perfecto. Las tonalidades claras y sobre todo el camino de mesa en Yute. Luce muy bonito porque justamente ella lo que quería era una tonalidad un poco rústica. Más bien la temática rústica dentro del evento. Y así quedó amigos la mesa donde se va a colocar el pastel. Porque este evento es boda y a la vez bautizo del bebé de nuestra clienta. Así quedó la mesa principal. La verdad es que ella no quería algo muy ostentoso en la mesa principal. Sino algo con detalles pues simples. Ustedes saben que hay algunas ocasiones en que las decoraciones entre menos es más. Luce mucho más bonito cuando los detalles son simples. Sin cargarle mucho a lo que es la decoración. Y así también quedó la decoración de la entrada. Este cuadro se mandó a ser personalizado al evento de nuestros clientes. Finalmente hemos terminado y pues ya solamente queda esperar a todos los invitados que acudirán a este bonito evento. Las luces vintage en el techo también le dan ese toque romántico al espacio. Si les gustó el video no olviden regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Dios los bendiga. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye.